Hola, soy yo, Leila, y hoy vamos a jugar 60 segundos, o 60 segundos, porque quiero sobrevivir. Por fin, quiero. Ok, si recuerdas, la hija está como, salvame. Si recuerdas, somos de este tipo y tenemos 60 segundos, como tener todo lo que podemos, empezando ahora, todo lo que podemos con nuestras cuatro manos y ponerlo en la tierra abajo, no, debajo de la tierra, estoy intentando hablar y hacer cosas a la vez. Oh, tengo más espacio. Sopa. Solo tenemos un poco más, hijo, lo siento hija, que no tengo, no te tengo. ¿Qué es eso? Sopa, agua, agua. No. Solo tenemos 60 segundos para tener todo lo que podemos y si no estamos allá, vamos a morir. No voy a tener a mi esposa, puedo explicar por qué más tarde, pero hay una razón. Sopa, sopa, sopa. No sé si hay tiempo. Oh, oh, oh. Casi. Casi no. A esta hora muy, ok. A esta hora, porque si no estoy en el amarrío, cuando, como termina el tiempo, muero. ¿Qué tengo entonces? Mucha sopa y agua. Entonces, es una apocalipsia y, oh yeah, mira toda nuestra sopa y un radio y máscara ya estaba aquí. Una bomba se cayó en el mundo y sobrevivimos. ¿Cómo podemos sobrevivir por más tiempo? Porque siempre muero como en día 2. No, broma, pero casi. Y uno es no tener la esposa abajo porque ella vuelve loca muy fácilmente. Buenas noticias a todos. El gobierno dice, probablemente por radio, que van a como poner cosas con, como, van a dejar cajas caer del cielo. ¿Qué estoy diciendo? El gobierno va a como volar y tirar cosas para nosotros. No sé por qué no pueden como recogernos. Sería un poco mejor. Pero dice que no sería mala idea como ir afuera y buscar las cosas que el gobierno está mandando. Otras técnicas que aprendí es no necesitan comer todos los días. Dice que es mejor como cada 4 o 5 días por el agua y comidas más, pero usualmente voy a como hacer los dos cada 4 o cada 5. Otras cosas que aprendí es que no deben salir de explorar hasta como el día 30 cuando no se puede enfermarse. Ok. Nuestra vecindad todavía tiene como efectos de la bomba. No podemos salir si no queremos morir o convertirnos morados. Alguien tocó nuestra puerta. También dice que no debes abrir la puerta como antes de 30 días porque usualmente es solo una trampa o algo. Pero creo que ya lo abrimos. Había una chica afuera que era loca. Dijo que quiere matar arañas con su pistola y preguntó si podemos dar la amunición, pero no lo tenemos. Estoy feliz que no tenemos eso para dárselo. Todos tienen... No recuerdo si yo di comida, entonces voy a dar los dos. Debo como marcar algo. Alguien está llamando desde un teléfono afuera. No, es alguien que quiere violar a Ted. No, no sé. Ok. Casi es día 30. Oh, Timmy se volvió loco otra vez. Es chistoso cuando eso pasa. Yo quiero otra opción. Hablar con Timmy o no. Yo nunca he sobrevivido hasta ahora. Todas necesitan agua. Casi. Casi. Oh, extrañamos nuestra esposa, parece. ¿Qué es eso, Timmy? Eso es tú con una vaca. ¿Listos? Nunca hemos estado en día 30. ¡Día 30! ¡Ya! ¡Qué emocionante! Ok, vamos a salir para explorar. Y vamos a escuchar el radio. Oh, ¿qué queremos cuando estamos afuera? ¿Mapa o radio? Pues mapa. Creo. Oh, no. ¿Qué es lo mejor? Mapa, creo. Quiero que Timmy se vuelva loca otra vez. Es chistoso. Oh, una mujer está viajando y paró en cerca de nuestro cuarto y preguntó, Timmy, si quiere cambiar agua por eso. Ya tenemos un radio, pero podemos usar medicina. Sí, sí, sí. Quiero cambiar. Oh, dos aguas por medicina. Nadie está enfermo. Tal vez fue como lamentarlo. Oh, es que ella quiere estas cosas y va a darnos agua. No, no gracias. Ted quiere pastel. Eso es que yo dibujaría si yo fuera allá también. Y gatos. Yo quiero pastel y acariciar gatos. ¿Alguien tiene hambre? Pues sí. Pero no tanto. ¡Oh! Dice que el gobierno quiere que nosotros manden una persona a... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, ok. Tenemos una decisión. Decisión. Dice que había un mensaje del gobierno en el radio y dice que ellos quieren que mandamos una persona a conocerles. Tal vez es una trampa, pero tal vez vamos a sobrevivir. Necesitamos arriesgarlo. Vamos a ver si morimos. Oh, pues sí, Timmy muere. Timmy parece bien, pero todavía estamos aquí. ¿En serio? Sí, era un soldado y tomó notas. Y como dijo, ok, ya vamos a regresar. Oh, tenemos la opción como matar gente inocente por comida, pero no. Somos simpáticos. Timmy regresó. Vamos a ver qué encontró. Nada, pero todavía tenemos nuestro radio. Oh, y sopa y agua. Genial. Y una máscara. Ok, un tipo está afuera de nuestro cuarto y dice que si les damos comida, ellos van a protegernos de como hombres malos. Los próximos hombres malos que vengan a nuestro cuarto. Timmy se volvió loco. Oh, no, Timmy está enfermo. No tenemos medicina y nadie puede salir. Oh, no, alguien está en la puerta. Debemos abrirlo. Es después del día 30. Sí, creo que sí. Es como un tók tók muy fuerte, dijo. No, era una trampa. Oh, pues, personas buenas. Oh, en serio. En el gobierno estamos vivos. Sí, seguro, por fin, dice. El gobierno, el ejército vino a rescatarnos. No sé qué va a pasar en nuestro futuro, pero está bien. Timmy tiene una lata en su cabeza. Oh, yeah. Pasamos 49 días. Ja, 49. Oh, my gosh. Lo hicimos. Estoy muy feliz de ver esto final como, usted sobreviviste. Eso es que, dice. Esto debe como mostrar como, meh. Eso no tiene sentido. Pero en mi mente, sí. Bueno, gracias por ver. Si te gustó, dale un me gusta y compartirlo con tus amigos. Me ayudan mucho cuando lo haces. Entonces, gracias. También hola a Heiner y Julieta. Gracias por compartir mis videos en Facebook. Manda saludos a dos personas cada video. Entre los que comparten los en Facebook. Entonces, si no sabes, mi Facebook está aquí. Y mi Twitter e Instagram. Y estoy tan feliz que ganamos. Sobrevivimos la apocalipsia. Dame 4. Psh. Dame 4.9 porque eso son nuestros días, ¿no? En el cuarto. Psh. Ya. Los amo. Te doy un beso. Bye. ¿Qué está haciendo atrás? Si eso es como yo como pollo. Si eso, ya. Eso es mi posición favorita comer pollo.